¿Sabes qué es el Reglamento de Régimen Académico? Es un instrumento académico emitido por el Consejo de Educación Superior para planificar, regular y coordinar el sistema de educación superior en el Ecuador. La Universidad Técnica de Machala, respetuosa de los organismos que rigen la educación superior en nuestro país, emitió nuevos lineamientos para revisar las mallas vigentes de las carreras rediseñadas. Estos lineamientos son Se hará ajustes no sustantivos a las mallas, es decir, no se cambiará a nombre de la carrera, no se cambiará perfil de egreso, ni el título como egresa el profesional. Se fusionará asignaturas, esto en caso de ser necesario. Se revisará contenidos mínimos y resultados de aprendizaje de las asignaturas. Se redistribuirá unidades de crédito. Se ajustará el número de horas totales de la carrera, de acuerdo a la tabla emitida por el SES. Las licenciaturas durarán ocho semestres. Ahora, hay dos asignaturas comunes en todas las carreras. La primera del área de Comunicación y Lenguaje, y otra del área de Investigación Científica. Estas equivaldrán a tres unidades de crédito, o sea, 144 horas, y están ubicadas en el primer y segundo semestre. Las prácticas pre-profesionales se dividen en prácticas laborales y prácticas de servicio comunitario. Las prácticas laborales son parte de la malla del sexto y séptimo semestre, con 240 horas, mientras que las comunitarias se desarrollarán en el cuarto y quinto semestre de estudio, con 96 horas. Los semestres podrán tener hasta cinco asignaturas, aunque aquellas en las cuales, por subcontenido y perfil de egreso, pueden extenderse hasta seis asignaturas en la unidad curricular. La factibilidad de este precepto será analizado bajo la consistencia curricular. Respecto al nivel de suficiencia de lenguas diferentes a la lengua materna, el Reglamento de Régimen Académico establece el nivel B1 de un idioma del marco común europeo. Esta norma exceptúa la carrera de pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros. La Universidad Técnica de Machala asume el desarrollo de competencias digitales y las asignaturas ética y emprendimiento que constaban en la malla anterior. Ahora serán ejes transversales en todas las carreras. Así, con estos lineamientos, el equipo de trabajo de cada carrera nos encontramos en un proceso de revisión de las mallas. De manera seria y coherente con el modelo educativo de nuestra querida Universidad Técnica de Machala. Queremos asegurarnos que quienes se gradúen en nuestra universidad sean los mejores profesionales. Queremos asegurarnos que esta universidad tenga una verdadera excelencia. Todos somos UDMACH. Es una producción de la carrera de comunicación. César Gésar Abad, rector.